Señoras y señores, ya se le quitó la diarrea a Guiñac, le duró una semana el dolor de estómago porque Guiñac, te voy a decir una cosa, él no toma medicamentos, él no usa medicamentos, más, ni una aspirina se toma, nada. Entonces le dijo, oye, ¿un tres de Guiñac? No. ¿Qué toma? Pues hierbas, tés, le echan ahí un big vapor en la planta de los pies, toallas mojadas, calientes, eso es lo que hace. Entonces, por eso le duró tanto la enfermedad, si él se hubiera tomado al primer día, ándale, un homeprazol, listo, pero no, como no toma medicamento hasta el día de hoy ya, se perdió dos partidos por eso, le mandamos un fuerte, además no se vacuna, ¿verdad? También no se vacuna, no se mete nada químico a su cuerpo. Lo que sí es que ya anunciaron en la Leagues Cup en el 2024, ¿qué vamos a tener? Esta Leagues Cup, a lo mejor usted se confunde con tantas copas que jugamos, pero está la Champions Cup, está la Leagues Cup, y luego está el campeón de campeones, está la Liga y está la Copa. O sea, hay muchas cosas. Esto se juega en verano, en Estados Unidos, o sea, vamos a ir a Estados Unidos a jugar la Leagues Cup, Monterrey quedó en el grupo de Pumas, y de Austin Tigres quedó en el grupo de Puebla, y de Messi, del Inter de Miami. Es probable que vayamos a jugar en contra de Messi en una sola ocasión, porque los partidos, hay que recordar que es partido directo, avanzan dos de cada uno de los grupos. Esto se juega en Estados Unidos, Messi no va a venir aquí a Monterrey a jugar con los Tigres, se juega todo allá en Estados Unidos, así son las reglas de esta Leagues Cup, que se inventaron entre la Liga MX y la MLS. Esto será en el verano, dale, siguiente, siguiente, dale, 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 en este comentario del día, ¿qué tenemos? Bueno, ya sabe, el sábado a las 7 de la tarde, Tigres en contra de Pumas, por la regla deportiva 690 de Miami, 92.9 de FM, la mejor estación de radio de todo el país. Los rayados de Monterrey contrataron a este señor, a este muchacho, que es un preparador físico, un kinesiólogo, un hombre que saca a los jugadores de las lesiones, es argentino y se llama Sebastián Llavino. Llavino, no van a decir que luego ya se fue, ¿eh? Llavino, él es un kinesiólogo institucional, ¿qué significa eso? Que el día que corran al Tano Ortiz, él se va a quedar, y él va a seguir, va a seguir, va a seguir, forever and ever and ever dijera Shrek. A ver, ¿qué tenemos? Los lesionados, ¿quiénes son? Gallardo, ya, este señor de Llavino, lo sacó adelante, Tecatito, Llavino, ya lo sacó adelante, Estefan, ya lo sacó adelante, y Romo, estamos en eso, estamos en eso. Pero ya por lo pronto, ya sacó a tres de las lesiones. Estefan Medina ya está listo para jugar lateral derecho con el equipo Monterrey, pero te voy a hacer una cosa, lo ha hecho muy bien Erika Aguirre, lo que sea de cada quien. Y Monterrey en contra de la América, este próximo sábado, los tíos juegan a las siete, y Monterrey a América a las nueve. Regresa el Tano Ortiz a su último equipo, con las seis de la América, y sube la ley, no, papá. Hoy jugamos softball femenil, hoy tenemos partido en el móvil super, en contra de las bravas de León, va a estar Jorge Luis Ramírez, ¿verdad? De la Caliente, va a estar con Tejano Norte.